Lo más visto con Karen Aranguibel, ¿cómo estás Karen? Hola Carla, un gusto saludarte hoy y por supuesto lo más visto en las redes sociales en la semana, los temas han sido variados Carla y se ha hablado de todo en las redes sociales. ¿Te parece? Te iba a decir por dónde comenzar, pero yo no sé si te parece bien por el caso de la ex enfermera de Hugo Chávez. Claro, una de las noticias más comentadas del día de hoy a nivel mundial, no solamente en España, en Venezuela, sino en otras partes del mundo, sobre todo aquí en Estados Unidos, porque la extradición justo se hace o se autoriza a los Estados Unidos, pero además de esto, recuerda que está en pendiente y por eso la gente está bien chequeando todo lo que está sucediendo en ese sentido, que viene pendiente o está pendiente la extradición de Alex Saab y del pollo Carvajal, que son dos piezas fundamentales contra el régimen de Nicolás Maduro y por eso ellos están, o los usuarios de las redes sociales están bien pendientes de todo lo que está sucediendo con estos temas. Esta decisión de la extradición de la ex enfermera de Chávez y que además está siendo acusada acá en los Estados Unidos por blanqueo de capitales, está bien todavía en las tendencias, las principales tendencias de Venezuela, España y de los Estados Unidos, pero además en Venezuela, Carla, en la noticia de ahora de la tarde de hace pocas horas ha sido el allanamiento de la casa de los padres de Roberto Dennis, el periodista del grupo Armando Info, justo por estas denuncias que ha hecho él en contra del régimen de Nicolás Maduro y las vinculaciones de Alex Saab, este presunto testaferro de Nicolás Maduro, con todo el tema del negocio de los CLAP y la cantidad de negocios que este señor manejaba y por lo cual está también siendo requerido acá en los Estados Unidos. Esas son imágenes que tenemos colgadas en nuestras redes sociales, en la cuenta de Instagram de EBTV y que ustedes además van a tener, han tenido en las emisiones de noticias el día de hoy y que por supuesto va a seguir siendo noticias porque el fin de semana seguramente va a haber reacciones, estamos esperando. Maduro se conectaba, no se conectaba y hoy en la noche no han dicho mayor datos la gente del régimen sobre esto que está pasando porque ellos siempre van a hacerse los locos respecto a estos temas. Karen, antes que me hables de otro tema, te quería hablar de Baduel porque obviamente esta semana tuvo que haber sido tendencia, pero quería consultarte porque por todos estos sentimientos que él despierta por su nexo con Hugo Chávez, ¿lo volvieron viral por qué? ¿Por la injusticia que denuncia sus deudos o por su pasado? Las dos cosas fueron tendencia, Carla. Primero obviamente la noticia de la muerte de Baduel, pero además cómo lo hizo tendencia el régimen, que fue a través de un tuit del fiscal del régimen que el mundo entero se enteró que había muerto el general Baduel. Pero además de esto, como tú te vas a decir, después los comentarios de los usuarios de redes sociales de quienes apoyaban el hecho de que él era un disidente de la revolución bolivariana y que bueno, que de alguna manera se había arrepentido, según decían muchos usuarios en las redes sociales, de lo que había hecho durante su compadrazgo con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro y con todo, con toda esa gente que rodea a la gente del régimen. Pero además de esto, los que decían que no le perdonaban todo lo que hizo, que él había sido culpable o que él es tan culpable como muchos otros que aún están en el poder de todo lo que ha ocurrido en Venezuela y por eso no perdonaban lo que había pasado con él, lo que tenía él como pasado y eso evidentemente lo convirtió en tendencia en muchos días de esta semana que pasó. Hablemos de las declaraciones de Borrell porque también sé que tienes allí algunos datos de cómo giró la reacción en las redes sociales, obviamente, después de lo que él dice, después de lo que le respondió el régimen, después de las acusaciones que hizo contra dos líderes de la oposición. Ayer conversamos con un eurodiputado que es adversario de Borrell pero defendía la llegada de la misión. Recuerda además que Borrell fue la noticia con la que comenzamos la semana en tendencia el lunes cuando conversamos la primera vez y ahora sigue siendo noticia porque después de lo que conversamos el lunes, de su declaración del fin de semana, de la respuesta del régimen y la amenaza de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello con respecto a estas declaraciones de Borrell y la llegada o no de la misión de observación de la Unión Europea, él volvió a hacer noticia porque él volvió a decir o él volvió a insistir que la misión de observación internacional para las elecciones del 21 de noviembre sigue en pie y que no va a ser vinculante en ningún tipo de decisión y de alguna manera, bueno, le hizo caso al régimen cuando le decía, bueno, si ustedes vienen en estas condiciones entonces es mejor que no vengan entonces Borrell les dijo, no, no, nosotros vamos de buena fe solamente a observar y no vamos a estorbar en pocas palabras, en resumidas palabras, eso fue lo que dijo en sus últimas declaraciones. No quiero que se me vaya el tiempo sin que me digas que es noticia en el mundo, por cierto, si escuchan allí ruido alrededor de Karen es porque está en nuestra sala de redacción trabajando arduamente a esta hora todo nuestro equipo. Adelante Karen, cuéntanos qué es noticia en el mundo. Carla, además de eso Estados Unidos volvió a hacer noticia el día de hoy porque ha regresado al supuesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eso ha sido la noticia más importante, que Estados Unidos además la FDA se ha pronunciado el día de hoy y ha sugerido que también los que han sido vacunados con Johnson & Johnson deben recibir un refuerzo y por supuesto en las próximas horas o en los próximos días seguramente va a haber alguna claridad sobre este tema porque pasó ayer con la vacuna de Moderna y hoy está pasando con Johnson & Johnson que eran las dos que faltaban en el caso de los Estados Unidos. El 8 de noviembre ya empiezan a llegar pasajeros de todas partes del mundo siempre que demuestren que están completamente vacunados por entrar a los Estados Unidos y la otra noticia del día de hoy ha sido el asesinato de un diputado en el Reino Unido que tiene conmocionado completo a esa nación, lo asesinaron a puñaladas en la mañana de este viernes y eso ha mantenido conmocionado al mundo entero por la manera por supuesto como murió este diputado. La última noticia, no menos importante y con esto cierro además para darle bienvenida al fin de semana Carla es que los Rolling Stones han dado la noticia de que estarán en Miami, en Florida el 23 de noviembre y ya el lunes comienza la preventa de las entradas del concierto que estarán dando el 23 de noviembre y que te voy a dar más o menos los precios para el que se anime por ahí. Las entradas van en preventa desde 286 dólares hasta 1000 dólares a partir del lunes está la preventa y las expectativas es que en la primera semana se agoten por completo. Así que bien pendientes los fanáticos para que puedan y vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y en la página web toda la información sobre este concierto que se va a desarrollar en las próximas semanas ya el 23 de noviembre está aquí cerquita y por supuesto vamos a estar bien pendientes, sí señor yo me imagino que las de 280 ahora lo vas a ver como un mosquito yo supongo, pero bueno el que es fanático hace el esfuerzo obvio, gracias Karen como siempre, feliz fin de semana igual para ustedes Karen Aranguibel con nosotros y con ella les digo, chao mundo este programa fue presentado por eres perfecta de pieza a cabeza a cualquier hora del día yo te veo así eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors tu primer carro en los Estados Unidos Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group protección de capitales con altos rendimientos Ex Offices ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill Our Rule Our Fifteen CC por Antarctica Films Argentina